Música Muy buenos días estimados amigos Canal Rayo de Luz Ahí ustedes observarán un cacahuate Cacahuate que acaba de germinar Por lo tanto aquí estamos contentos Porque la siembra de Giovanni Ya germinó Así que ahí está el cacahuate o maní Como se le conoce en otros países Ya germinado Estamos contentos porque quiere decir que la siembra De Giovanni va por buen camino Y así sucesivamente va el surco Ya nació aquí el cacahuate Entonces Vean ustedes Está bonito el cacahuate Ya todo este surco ya ha nacido Bueno todo lo que sombró Giovanni Ya nació Por lo tanto pues Ya estamos contentos de que Pues la siembra de Giovanni Ya ha germinado señores Maní Cacahuate Bueno y como siempre ahí están Esos colosos Vigilándonos Ahorita entre cortinas De nubes Pero el sol ahí está haciendo Un favor de Por lo menos este De enfrente El volcán Santo Tomás O volcán O cerro Pecul Está aquí Observándonos Allá a lo lejos Se pueden observar también Las plantaciones Que están En las faldas Del volcán Ahí el sol Nos está haciendo favor De alumbrar Por allá en el fondo Hay un volcán Que se llama Santiago Pareciera un volcán Famoso de Japón Que Se cubre de nieve Pero este Este volcán Santiago No es nieve Lo que tiene Sino que lo que tiene ahí es Puro azufre Pura Pura ceniza Y ese le da el aspecto ahí De lejos Como si fuera nieve Pero no es nieve Es pura ceniza ahí Blanca Gris Ahora vemos también aquí que La siembra que hizo Don Pedro Ya también Está germinando En este caso La de Don Pedro Es Maíz Y así va De ese tamaño La siembra De Don Pedro En el caso De la plantación De Francisco Así se ve ahora Ya se ven ahí Definidos Los surcos De maíz Aquí cada quien Pues tiene que tener La responsabilidad De tener limpio Su pante Su parte Para que pues Así se desarrolle Más La milpa Estamos pensando ahí Premiar al que más Coseche Por metro cuadrado Estamos pensando ahí Entonces premiar Al agricultor De nuestro canal Rayo de luz Para premiarlo En el sentido de El que produzca más Por metro cuadrado Y también vamos a calificar El aspecto De la limpieza Vamos a premiar También Al que Mejor Y más Limpio Tenga Su pante Para pues También Incentivarlos A que Toda la planta O toda la plantación Pues Conlleva Un cuido Aquí es como que Tengamos ahí Hijos Y hay que venirlos A ver Todos los días Para ver Cómo Se están desarrollando En el caso De don Diego Quien fue Uno de los últimos Prácticamente En sembrar Sin embargo Pues ya Limpió su parte Y así va ya La siembra De don Diego Vean ustedes Ya se ve también Definido el surco Pues lo único Que está pequeña Todavía Obviamente Porque Pues él Sembró Casi cuatro días Después Y pues Se nota ahí La diferencia Entre lo que sembró Francisco Y lo que sembró Don Diego Pero sin embargo Pues vemos ya ahí Que va bien desarrollada Ya Las plantas De maíz Como les digo Pues se piensa ahí Premiar Al que más Produzca Y el que más Limpio tenga Y también está Al extremo Que cuando Iniciamos Se dijo Que la persona Que no Cuide su terreno Con esas Normas Que se dispusieron Se le va A quitar La tierra Para que La siembre Otra persona Aquí estamos En el Pante de Don Sebastián Y en este caso Pues también Ya se ve definido Ahí los surcos De don Sebastián Está bien desarrollada Lo que es La plantación Que sembró Don Sebastián Y pues Aquí vemos ya La diferencia Entre la plantación De don Sebastián Y la plantación De don Diego Que pues Esta ya se ve Más desarrollada Porque obviamente Tiene más tiempo De haberse plantado Así que Así va La siembra Ahora en cuanto A don León Vemos aquí también Ya Que tiene el mismo tamaño Que lo que sembró Don Sebastián Obviamente porque Ellos Lo sembraron El mismo día Y pues entonces Ahí ya se ve Los surcos También bien definidos De don León Así va entonces La plantación De maíz De don León Ahí ustedes Pues van a calificar Quien tiene mejor Cuidado Su pante Y aquí tenemos Las abejas Que están ayudando A polinizar Algunas plantas De maíz Seis Gracias por ver el video. Y así se ve entonces los surcos ya de maíz de nuestra gente, la que ha estado aquí sembrando las plantaciones de maíz. Y también ya les enseñé que la parte de extensión que le tocó a Giovanni ya está germinando ahí lo que son los cacahuates o maní como se le conoce en varios países. ¡Gracias! Bueno pues y aquí estamos contentos entre ese zumbido característico de las abejas que están haciendo el trabajo de polinizar ahí el maíz. El trabajo de las abejas que desafortunadamente ya están desapareciendo las abejas por tanto insecticida que se aplica en la agricultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!